En el distrito de Zacancha nos encontramos acá en el puente de Zacancha donde acaba de ocurrir un accidente. Estamos apreciando acá las imágenes exclusivas para Canal 5 del vehículo que acaba de caer. Un accidente de tránsito cerca de la localidad de Zacancha. Un vehículo se precipitó a la quebrada del mismo nombre, arrasó con parte de la baranda de un puente y cayó aparatosamente. El hecho dejó tres heridos y sucedió al promediar las 5 de la tarde del martes. Se trata de un auto particular con tres ocupantes que se dirigían de Zapozoa a Juanjuy. Se despistó cayendo del puente Zacancha hacia la quebrada que tiene una altura aproximadamente de 15 metros. En el distrito de Zacancha nos encontramos acá en el puente de Zacancha donde acaba de ocurrir un accidente. Estamos apreciando acá las imágenes exclusivas para Canal 5 del vehículo que acaba de caer. Estamos apreciando allí en estas imágenes exclusivas este vehículo de color blanco cuya placa podemos apreciar en pantalla. El cual pues acaba de precipitar. Hacia la quebrada de Zacancha. Vemos allí lo que queda de la baranda del puente y el vehículo que ha caído en la quebrada de Zacancha. Imágenes exclusivas. Hoy día primero de mayo, día del trabajador, en donde se empieza el mes pues con un accidente acá en el distrito de Zacancha. Los pobladores están pues ya movilizando el vehículo, intentando moverlo, desplazarlo. Tal y como podemos apreciar en estas importantes imágenes. Las causas del accidente aún están en investigación. Harold Chávez Barrera fue el ocupante de la unidad que llevó la peor parte. Fue derivado a la ciudad de Juanjuy para un tratamiento especializado, pero falleció. Un menor de edad y Jaime Gallardo Mori, chofer del auto, solo resultaron con heridas leves. Este vehículo que ha caído a la quebrada de Zacancha. Lo que se pretende es remolcar y sacar el vehículo de la quebrada utilizando un patrullero para remolcarlo. Y ahí está pues la baranda con la que chocó el vehículo y que pues ha quedado en la quebrada de Zacancha. Estamos apreciando pues la parte del puente que se ha desprendido, ¿no? Todo este sector de la baranda es la que vemos abajo en la quebrada de Zacancha. Ante el impacto del vehículo que pues se precipitó. Sabemos que existen heridos en este momento, hasta que se los atienden en el centro de salud de este importante distrito. Ya la Policía Nacional pues nos encuentra aquí asegurando el sector y brindando la seguridad respectiva. Finalmente surgieron los comentarios que el aparente estado de ebridad del conductor habría provocado el despiste. Miembros de la Policía y de la Junta de Vecinales también se encuentran aquí brindando su respectivo apoyo. Vamos a intentar acercarnos un poco más para poder apreciar de cerca el estado en el que ha quedado este vehículo al caer acá en la quebrada de Zacancha. Es el esfuerzo de la población sacanchina para poder sacar y de la Junta de Vecinales junto con la Policía Nacional. Ya, eso es. ¡Ah!